Saber cuántos panameños murieron ese 20 de diciembre en Panamá aún no se sabe. Ese es el trabajo central de un grupo de expertos que conforman la Comisión 20 de Diciembre instalada en 2016. La Comisión por primera vez tuvo acceso a miles de expedientes que contienen valiosa información, archivos que están guardados por el órgano judicial panameño. 27 años después de lo ocurrido son muchas las incógnitas de aquel ataque que acabó con el gobierno militar de Manuel Antonio Noriega, acusado del liderar una red de narcotráfico internacional. Era la operación Causa Justa que inició con el desembarco de 26.000 soldados estadounidenses. Pueden ser 5 o 5.000 los muertos. Nadie los cuantificó en ese tiempo. Ya la Comisión ha procesado las declaraciones de testigos presenciales y familiares. La Comisión busca esclarecer la verdad y determinar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario ocurridas desde el 19 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.